Este programa se emitió por primera vez hace tres años. Esta es la segunda repetición de la temporada. ¿Sabías que el capítulo final de la serie, Donde Muere el Protagonista, fue visto por más de 10 millones de espectadores? Oye, Zach, sabes que yo te quiero mucho, pero la verdad no hay nada más fastidioso que ver televisión contigo. ¿Acaso no has visto el estudio que dice que al 99.9% de las personas no les gusta que les hagan spoilers? Buscando dato. Eso es, Zach. Sigue buscando. Mi nombre es Juan Ramírez y durante los próximos minutos recorreré la región junto a mi amigo Zach para resolver tus dudas sobre el audiovisual. Buenos días, televidentes. Estamos en Armenia, la capital del Quindío. La llamaron la ciudad milagro por su rápido crecimiento poblacional y económico. Un apodo que podría considerarse un vaticinio, ya que después del terremoto que la devastó en 1999, logró reconstruirse en un tiempo récord. Y ningún sitio mejor que sus parques para rendirle homenaje a esta ciudad. Como por ejemplo el Parque de la Vida, 8 hectáreas de pulmón verde que le recomiendo ver a todo el mundo. Hola Juan, mi nombre es María José y soy de la Universidad Quindío. Te hablo para contarte que hace poco estuve en cine con unos amigos y no pudimos entrar porque no éramos mayores de edad. Quiero preguntarte quién regula eso y cómo lo regula. Bye. Dentro de la clasificación de películas en Colombia, está la categoría para todo público, que no contiene elementos que pueden resultar nocivos a la población menor de edad. En la clasificación de carácter informativo, está la apta para mayores de 7 años, que contiene elementos que pueden resultar perturbadores o no son recomendables para menores de la edad indicada. La clasificación de carácter restrictivo, incluye la apta para mayores de 15 años, que no permite el ingreso de menores de esa edad a las salas de cine. La clasificación y la limitación deben anunciarse en la publicidad del filme. Apta para mayores de 18 años, exclusiva para adultos, no se permite a menores de esa edad el ingreso a las salas de cine. La clasificación de películas según edades es algo que comenzó en Europa en la década de los 60. Y se hizo precisamente por el aumento del contenido violento y sexualmente explícito de algunas producciones cinematográficas. En Colombia lo maneja el Ministerio de Cultura. En las salas de cine controlan eso muy bien. Tú te metes a Facebook y te puedes encontrar con un contenido, o en redes sociales te encuentras con un contenido mucho más pesado que lo que te puedes encontrar en una sala de cine. Y precisamente hoy vamos a hacer una actividad para definir eso. Yo les voy a pasar unas hojitas. Cada hojita tiene un tipo de contenido que ustedes deben seguir. Tiene una edad a la cual va dirigida y tiene un formato. El Música Mam, aquí le contamos. Le contamos sobre el top 30 de reggaetón. Uno de nuestros periodistas está con un gran artista que se acabó de casar. Formato. O como un segmento de algo. Es un magazine. Es un magazine de televisión. Bueno, el nombre de mi historia es la Segunda Guerra Mundial. Esto cuenta detalladamente todo sobre la guerra, todos sus combates, cómo fueron en realidad muy detalladamente. Y cómo afectó esto a las personas que participaron en ella y a los países también que participaron en esta guerra. ¿Qué formato piensan ustedes que es? Documental. Una serie. Una película. No, un documental pienso yo. Es una serie. ¿Les quedó claro quién regula en nuestro país todo esto de las audiencias? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. ¿Y saben qué es lo que se toma en cuenta para hacer estas regulaciones? El contenido. Las edades. La cultura. Exactamente. ¿Qué tan efectivos piensan ustedes que son las regulaciones que se imponen hoy en día en la televisión y en el cine? Yo no sé. Ninguno. Porque en la televisión cualquier persona lo ve y no hay nadie que le restrinja. Que lo vea. En cambio, digamos, en el cine sí puede haber una persona que le diga no, tú no puedes entrar a esta película porque no cumples con la edad. ¿Ustedes qué propondrían para regular eso? Pues yo creería que las redes sociales tomaran en cuenta que miraran qué contenido se va a subir antes de que se suba y mirar si es viable que lo suban. Mi pregunta es, ¿quién mira eso? O sea, ¿quién mira eso y dice, bueno, esto está bien para subirlo, esto no está bien para subirlo? Es muy complicado, pero pues sería una manera. Pero yo digo que, o sea, digamos que si hay una serie que, digamos que en la serie está para mayores de 12, pero pues en Facebook se metan niños como de 8 años que se pone el ad como de 20, entonces hay como difícil restringirlo. Está aquí Juan, muchas gracias por responder vuestra pregunta. ¡Chai! ¿Cómo era bye? ¡Chai! ¡Chai! Ya desde la antigua Grecia se clasificaron en tres los grandes temas de la literatura universal. La vida, la muerte y el amor. Dicen que todos los libros o las películas en el fondo hablan de estos tres temas, lo que la diferencia es la gama de sentimientos y actitudes que se toman frente a ellas. Si es una vida rutinaria o heroica, si es un amor platónico o pasional o si es una muerte sorpresiva. Lo que hace que los temas funcionen mejor en un contexto que en otro son los ángulos desde los que abordamos esas historias. Por eso se dice que hay películas para público europeo, para jóvenes, para mujeres, no por discriminar, sino por buscar lo que nos identifica como grupo y por encontrar lo que tenemos en común. Lo importante es que nosotros como consumidores tomemos conciencia de que si una película, una serie o un juego es de una u otra manera, no solamente es porque sí. Todo responde a una intención perfectamente estudiada. Y esa intención muchas veces no es más que la de obtener el mayor rating posible. Depende de nosotros entrar en el juego consciente o inconscientemente. Aunque mejor voy a dejar que Zach le siga contando sobre esto del rating. Claro Juan, el target es el público mercado principal para el que está pensado o al que se dirige un determinado producto. Este, para el caso de la televisión, se mide por el rating. El rating o cuota de pantalla es una medida de audiencia que estima el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un determinado programa de televisión con respecto al total que tiene encendido su televisor durante la emisión. El rating se midió a través de un dispositivo llamado People Matter, instalado en algo más de mil televisores de diferentes hogares en todos los estratos sociales del país. Soy Juan Ramírez y durante los próximos minutos recorreré la región junto a mi amigo Zach para resolver tus dudas sobre videojuegos. Escena 12, plano 1, toma 3. Hay muchos atractivos turísticos en Armenia. Como por ejemplo el Museo Kimbaya que con sus colecciones de oro no puede faltar en la lista. También está el Museo Maki, la Catedral de Piedra, la... Zach, si no te conociera diría que te estás volviendo humana. Sí, más bien vamos con eso. Hola, Juan. Mi nombre es Arialdo Jiménez. Estudio en la Universidad del Quindío. Y bueno, me pregunto una cosita. ¿Será que la clasificación de audiencias o de público de la gente que ve películas es la misma que la de los videojuegos? Espero me lo respondas. Chao. En los videojuegos hay dos sistemas de clasificación por edades para garantizar que el contenido en dichos videojuegos sea apropiado para la edad recomendada o superior. En Estados Unidos está el ESRB y en la Unión Europea el PEGI. Este último es un sistema de clasificación que tiene cinco categorías. ¡Ey, Juan! ¡Ey! ¿Qué van, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien. Te presento. Yo, Juan. Hola, hermano. Bueno, mucho gusto. De acuerdo a tu pregunta, yo creo que debemos partir de algo. Les voy a mostrar la... O sea, la portada de algunos videojuegos y les voy a mostrar algunos elementos que debemos tener en cuenta. Como pueden ver, primero vamos a tener un elemento que nos dice la edad a la cual va dirigida, como en las películas. Lo vemos aquí en la esquina de abajo, ¿sí? Ah, sí. Ahí está la edad. El segundo elemento es el que aparece al lado, los descriptores de contenido, que nos dicen algo de lo que trata el juego. Si tiene contenido sexual, violencia, tipo de humor, si se usan groserías, este tipo de detalles para que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar y si queremos o no hacerlo. Y por último están unos datos sobre los elementos interactivos que contiene el juego. Esto, aunque no lo parezca, también tiene que ver con el público al que se dirige. Entonces vamos a hacer una actividad. Es muy sencilla, la verdad es muy simple. Vamos a ver algunos trailers de unos juegos y ustedes van a decir más o menos a qué edad va dirigida. ¿Les parece? Se basa en construcción y en calidad. Se puede considerar como aventura, estrategia y un término también que se llama sandbox, que se llama los malos juegos que es de mundo abierto, pensando en todo el mundo. Y también tiene como ese factor que te impulsa a los jóvenes o que puede pretender impulsar a los jóvenes a salirse del sistema, a hacer cosas por su propia cuenta. Y empezando, sí, muy anarquista, y empezando que lo puede influenciar a ser hackers, que por lo general ser hackers no es algo bueno. Bueno, Juan, Zach, muchas gracias por haber respondido a nuestras dudas, de verdad. Muchas gracias. Chao. Como dicen por ahí, tenemos que tomarnos muy en serio a los niños, sobre todo cuando juegan. Según la ONU, la recreación es un derecho fundamental del ser humano. Es más, la clasifica como la sexta necesidad básica después de la educación, la seguridad social, la vivienda, la nutrición, el trabajo. Utilizar nuestro tiempo libre adecuadamente o malgastarlo es una decisión que toma cada quien. Pero no por esto debemos olvidarnos que este espacio nos ayuda a construir nuestro desarrollo físico, emocional y psicológico. Los videojuegos generan en Colombia ingresos por alrededor de 800 mil millones. Es el cuarto mercado euroamericano en este sentido, solo por detrás de países como Argentina, México y Brasil. El perfil mayoritario del usuario se está ampliando de los jóvenes hasta los 30 años a jugadores hasta los 44 años. A nivel mundial, el porcentaje de gamers mujeres es prácticamente similar al de los hombres con un 48%. El público más joven prefiere la consola y el más adulto, el computador personal. Los juegos de plataforma de acción son los preferidos por los más jóvenes frente a los juegos de rol y estrategia que prefiere el usuario a medida que aumenta la edad. No sé cómo, pero estoy seguro que el simple hecho de ser humano me debe dar habilidades para ganarle a Zack. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sos trampa! Solo así me puedes ganar, ¿no? Ya vas a ver, Zack, ya vas a ver. ¡Scopio ganó fatality! ¡Suscríbete al canal!